Te largas ahorita, que no quiero que te vean, ¿qué por qué? Y me dice el jefe de tránsito, eh, oye, güey, pues es que se le hizo fácil, está nerviosa, pues está joven, güey, es la juventud. Digo, no, 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 ¿qué tiene que ser la juventud? Yo a la edad de ella ya tenía tres hijos. Y le volteó el bato y le digo, no, pues tú eres más pendejo. Ella nomás chocó, güey. Ella te cuenta una anécdota así de volar. Un día mi hija, la segunda hija, chocó, güey, tenía, cuando chocó tenía 23 años, güey, o 25 años cuando chocó. Ella choca y no tenía licencia, un pedo. Entonces yo llevo al choque, no, mija, pélate, yo me voy a echar la culpa y la chingada. Nomás no vayas allá a tránsito para ni madre, porque yo ahorita arreglo y la p*** va. Ya arreglé que una señora que me debe, pues, ya está, ya está. No, no, no. Recógelo, recógelo. Es que se iba a matar una mosca. Ah, no, pues es un gusano, pero ya está muerto. Y ya, total, que salimos el jefe de tránsito y yo, y ya cuando ya arreglamos todo el pedo, veo a mi hija ahí, güey, en la basquina, y le digo, chinga, ¿qué te dije? Y le pongo una pedorreada, ¿no? Te largas ahorita, que no quiero que te vean, ¿qué por qué? Y me dice el jefe de tránsito, eh, oye, güey, pues, es que se le hizo fácil, está nerviosa, pues, está joven, güey, es la juventud. Digo, no, 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 ¿qué tiene que ser la juventud? Yo a la edad de ella ya tenía tres hijos. Y le volteó al bato y le digo, no, pues, tú eres más pendejo. Ella nomás chocó, güey. Sí. Ella nomás chocó, güey. Si tú me estás diciendo como que me hubiera tenido un chingo de pedo, es bien pendejo esa edad de tener tres hijos, cabrón. Y sí tienes razón, güey, así fue el pedo, ¿no? Pero, pues, bueno, yo en eso me divertía, en no ir a la escuela. En tener hijos. Más grandes, sí, yo. Ah, ok. Pero en ir a la escuela y ir a ver quién chingados se iba a tirar hueva conmigo, que siempre hay, eh. Es muy socorrida la hueva. Sí, claro. Siempre hay quien, siempre hay quien. Siempre, siempre hay quien te haga segundas para esas chingaderas. Oye, bueno, y la carrera ya no, ya no le diste nada. No, güey, sí, y es que aparte, güey, pues, este, se embaraza, o le embarazo yo a mi entonces novia, la mamá de mis hijos mayores. Y yo a tu madre, güey, yo seguía en la hueva, eh, porque yo decía, ¿qué chinga voy a hacer cuando mis jefes se den cuenta que estoy reprobando un chingo de materias, güey? Porque era bien huevón. Y donde chingados fue el teléfono un día de una casa de asistencia donde yo vivía, güey. Le hablan, bueno, oye, ¿qué pasó, mi amor? Y que la chinga, estoy embarazada, chinga. Madre, güey, 20 años. Sorpresón. Y, pues, no, pues, ni pedo a casarme, güey. A los 20 años me casé, fíjate. ¿Y cómo estuvo la boda? No, pues, fue en casa de mis papás, güey, este. Todo así, exprés. Tranqui, güey, sí. Tranqui. La familia de ella y la familia, que es una familia de buen pedo. Y la familia mía y, este, y ya, güey, no, sí. O sea, pero estábamos muy chavos los dos, güey, ¿me entiendes? Ni ella me quería tanto a mí, ni yo a ella, güey. Fue un amor de juventud, güey. Y la calentura te gana por la pinche hormona de chavo. Y chingale el embarazo, güey. Y luego tuvimos otros dos hijos, porque la calentura nos seguía ganando. Es que, o sea, digo, mi respeto es para la mamá de mis hijos. Pero no nos llevábamos muy bien, o sea, había discusiones y pleitos. Muchos roces. Pero la contentada, chingue su madre. Ese era el pedo. Sí, güey. Había muchos roces. Y en los roces, pues, de tanto roces y roces, pues, te dan ganas, güey, huevos, sí. ¿Ya acabas con el chile bien durango? En ese tiempo, ya ahorita me puedes rozar todo lo que quieras. Y aquí con esta de rosa. Gracias.